Yo soy Carmelita Ramos de aquí de Singilucan, Hidalgo, pertenezco al colectivo del Tinacal Los Tuzos Singilucan y les voy a explicar un poquito acerca de lo que es el proceso del pulque Primero hay que plantar el maguey, la producción se da por dos medios, una por semilla que es cuando el maguey le sale su quiote Esto se debe a que cuando es su tiempo de madurez no se le capa, o sea no se le hace la extracción del huevo de maguey Una vez que sale se deja que florezca y se seque para que podamos obtener la semilla y así poder germinarla La otra es por medio del hijuelo o mecuate, esta planta nace de la raíz del maguey y es la manera más usada en cuanto a reproducción ya que aguanta más las inclemencias del tiempo Posteriormente el maguey irá creciendo y como toda planta tendrá que podarse, hacer un corte de hojas secas de abajo hacia arriba Abonarse y cuidar para que su crecimiento sea más rápido y saludable Aproximadamente a los tres años de crecimiento tendremos el primer aprovechamiento que será de los hijuelos Los cuales tienen un tamaño mayor a 60-70 centímetros en una medida estándar Estos podrán ser trasplantados para así dejar desarrollar a la mamá y a su vez ellos mismos Cabe mencionar que en los magueyes de este tamaño puede desarrollarse la plaga que conocemos comúnmente como chinicuil Los cuales son muy ricos pero al mantenerse de la piña del maguey terminan con la planta Esta es, bueno, la reproducción más o menos de la temporada es julio y octubre También aquí se puede desarrollar otra plaga que es la del gusano blanco o la chichara Que a excepción del chinicuil esta solo afecta a una penca y no a todo el maguey Su temporada está entre mayo y junio Después de haber transcurrido algunos años el maguey nos dice cuando está listo para ser capado O sea, para retirar el huevo Este será el primer paso para preparar al maguey y poder obtener el aguamiel Se da uno cuenta cuando ya están buenos porque se observa su mechichigual O sea, las púas de los costados de las pencas Cuando ya están finas y el tamaño del meyolote, o sea, el centro del maguey está más delgado Tiempo después de haber realizado el capado se deja sanar su herida de 4 a 8 meses Este tiempo será el que defina la calidad del aguamiel y por ende del pulque Ya que transcurrió ese periodo lo vamos a picar Que será el segundo paso Aquí se cortarán las pencas que estorben para ir formando la jícara donde emanará el aguamiel En este proceso nosotros tenemos que buscar Le decimos abrir la puerta para poder entrar a lo que vamos a empezar a preparar el maguey Digamos que se le quite el centro para que pudra unos días aproximadamente de 8 a 10 Posteriormente pasados estos días iremos a limpiar Que será el tercer paso O sea que vamos a retirar todas las pencas que dejamos pudrir Y vamos a limpiar para dar el primer raspado e ir acomodando la jícarita donde vamos a obtener el aguamiel Al siguiente día ya vamos a empezar a raspar Que será el cuarto paso Esta actividad se realizará dos veces al día Una por la mañana y otra por la tarde durante el tiempo que nos produzca aguamiel Más o menos de 3 a 6 meses Aquí usaremos el acocote Instrumento que sirve para la extracción del aguamiel y el raspador Instrumento utilizado para obtener la raspadura del maguey O sea el metzal Mientras tanto en el tinacal Lugar donde se deposita el aguamiel Que significa casa de tinas Tenemos diferentes tipos de pulque El primero que se llama semilla o pie Que vendría siendo como la mamá del tinacal Este pulque será en menor cantidad Pero alimentado con la mejor aguamiel La cual su medida es con el pesaguamiel Y debe de ser mayor a 8 grados Estará de buena calidad Posteriormente vamos a cortar de la semilla el segundo pulque que será el de despacho salida En el que estará alimentado por la demás aguamiel La mejor temporada para degustar un buen pulque es el invierno Ya que al hacer frío hace que el aguamiel permanezca en un estado natural Sin acelerar su fermentación Así mismo hace que su consistencia sea muy buena Debe de hacer un acto de conciencia para beber Pues lleva un proceso algo tardado Hablamos de 7 a 10 años O más según la variedad del maguey Así que ya sabes Cuando puedas beber un buen pulque Aprovecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!